2, 1, 2, 3, va Yo no sé lo que tenés, lo que no tenés Te pregunto qué querés y qué no querés Sé fiel a tu corazón, eso está muy bien Comunícalo a los demás, que está más que bien No es una cosa de la edad, ni dónde nacer Porque no es cosa del lugar, ni de ningún papel Si ya estamos acá, es tiempo de entender Se multiplica lo que da y es lo mejor que tenés Colapsa de amor lo tecnológico Derrumba el dolor del muro lógico No necesitas soporte técnico Y es que somos telepáticos Y se siente tan guay saber que vos estáis Porque sabe quién sos, porque sabe quién soy Son tantos los que hay que estamos como live Entre nosotros hay wifi La calidad es tan hi-fi Que no te quedes stand-by Sé que parece de sci-fi Entre nosotros hay wifi La calidad es tan hi-fi Que no te quedes stand-by Sé que parece de sci-fi Yo no sé lo que tenés, lo que no tenés Te pregunto qué querés y qué no querés Sé que te da tu corazón, que eso está muy bien Y conectarte a los demás, que están más que bien No es una cosa de la edad, ni dónde nacer Porque no es cosa del lugar, ni de ningún papel Siempre estamos acá, y es tiempo de entender Se comunica lo que da y es todo lo que tenés Colapsa de amor lo tecnológico Derrumba el dolor del muro lógico No necesita soporte técnico Y es que somos telepáticos Y si se siente tan guay saber que vos estáis Porque sabe quién sos, porque sabe quién soy Son tantos los que hay que estamos como live Entre nosotros hay wifi La calidad es tan hi-fi Que no te quedes stand-by Sé que parece de sci-fi Si entre nosotros hay wifi La calidad es tan hi-fi Que no te quedes stand-by Sé que parece de sci-fi ¡Uh! 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 Somos millones en la red, mucho, mucho más que lo que dice Internet. Mucho, 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 colapsa de amor lo tecnológico, derrumba el dolor del muro lógico, no necesita soporte técnico, y es que somos telefáticos. Y se siente tan guay saber que vos estáis, porque sabe quién sos, porque sabe quién soy, son tantos los que hay, que estamos como line. Y entre nosotros hay wifi, la caridad de San Haibai, que no te quedes esta paz, se que parece de sci-fi, que entre nosotros hay wifi, la caridad de San Haibai, que no te quedes esta paz, se que parece de sci-fi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!